Bien, evidentemente hay partidos de tipo ideológico, que es otra característica, es decir, que se juntan por intereses ideológicos de transformación de un país o de alguna característica de una sociedad. Vamos a llamarlo a eso partido de tipo ideológico. Aquí evidentemente la ideología nuevamente es generada por alguna persona, porque el ideológico no es abstracto. Pero la ventaja es que la gente no se une en función de la persona o de el líder, sea carismático o no, no, eso es de segunda importancia. Se juntan más bien por ciertas afinidades de percepciones o concepciones sociales del mundo. Hay el desafío, es posible, digamos, la democracia interna. El desafío ahí, por ejemplo, es cómo un pensamiento ideológico se desangre de la persona, el que sea apropiada por las personas independientemente de quien se trata. Ahí empiezan a generarse liderazgos diversos, no únicos, a diferencia, digamos, del primer tipo, del primer modelo político. Y en ese caso sí es posible lo que vamos a llamar establecer el principio de alternancia obligatoria. Es decir, que desde el jefe mayor hasta el último, que tendrían que obedecer a este principio de alternancia. En tanto funcione este principio de alternancia, sólo es posible la democracia interna en un partido. Si no, es imposible. Por último, para hablar de democracia interna. Se dirigiría al tipo de toma de decisiones. No hay democracia interna en donde las decisiones solamente serán tomadas por un grupo de personas. Puede ser el líder o sus amigos. Que generalmente eso es, funciona en aquellos partidos que no tienen estructura política. O la estructura política es formal, no real. Formal porque solamente es la nominación y puede haber dirección departamental, pero es formal. No esas direcciones departamentales, regladoras, toman la decisión. Por lo tanto, un partido, para que tenga democracia interna, además esto es el centro, no solamente los mecanismos de representación, sino en la decisión fundamentalmente. Sólo es posible cuando una estructura dirigencial, depende de los niveles, tomen decisiones. Esas decisiones sean obedecidas desde la cabeza hasta el último. Eso es democracia interna. En tanto no existe eso, podemos maquillar con cierto tipo de conceptos, palabras, pero no es democracia interna. Si estamos hablando de la democracia del presente. Esto quería decir mi punto de vista por la democracia interna.